¡Claro que sí! Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá ¡Así nomás! Yo si te voy a adquirir toda la vida Y tú ganarás Quiero tenerte en mis pasos y oírte cantar Aquellas canciones de amor que quisieras oírte Y de esas que siempre no podemos negar No hacemos ni un canto, no vamos a salir Y viviremos juntos esta dicha eterna de felicidad Un matrimonio igual a nuestro, creo yo que no habrá Los hijos ya vendrán diciendo que serán como continuación De nuestro ser y de ese gran amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mira que te lo dice! 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 ¡Mira que te lo dice!